Hola, soy Álvaro Saiz y durante el próximo cuatrimestre vamos a emprender juntos un camino que no va a tener ya vuelta atrás. Vamos a vivir y sentir una asignatura que tiene que marcar un antes y un después, no solo en nuestro devenir académico, sino también en nuestra actitud en la vida. No es broma, estoy hablando de la responsabilidad social corporativa, una asignatura que vamos a estudiar ligada a la ética, como una forma de entender no solo nuestra actitud y actividad en el mundo empresarial y profesional para el que nos formamos, sino ante la vida misma. Pero ojo, no es solo ética, es la realidad lo que vamos a estudiar y analizar. Voy a ser vuestro compañero y os voy a guiar en el aprendizaje. ¿Cómo lo vamos a hacer? Será fácil, dividiremos la asignatura en diez temas que a su vez se agrupan en tres bloques. El primero que estudiamos nos explica e introduce en lo que es la responsabilidad social corporativa, quiénes somos los afectados y o interesados en la misma, stakeholders, ya veremos esta palabra, y cómo ponemos en conocimiento del resto de personas en la comunidad en la que nos integramos o a la que pertenecemos, el comportamiento ético de la actividad que desarrollamos. El segundo bloque nos llevará a conocer las normas y declaraciones internacionales en desarrollo y defensa de determinado tipo de actuaciones, así como los impulsos políticos que se brindan, tanto en España como en el contexto de esa gran familia en todos los órdenes que se agrupan. Vamos a ver realmente si hay algo más que ética en esto. En el tercer bloque, y ya analizado lo que significa y es, y cómo se legisla y desarrolla, veremos los efectos que la que podemos definir como ética empresarial irradia en todos los frentes de la actividad humana. Las ONGs, guerras, la corrupción, etc. Además de la documentación que compartiremos y a la que iremos teniendo acceso a lo largo del curso, me permito recomendar, por su validez en la actualidad, el libro del profesor don Fernando Navarro García, cuyas pautas he seguido para dar forma a este curso. Si bien también en la guía docente se recogen diversas publicaciones, todas interesantes sobre la materia que vamos a examinar. En el tema de la evaluación, los criterios vienen indicados en la guía docente. No obstante, comentar como importante que el trabajo a lo largo del curso, el trabajo mantenido, conlleva un 50% de calificación sobre el total de la asignatura, aunque no obstante, se necesita aprobar el examen final que comporta el otro 50% de la calificación para superar el curso. El examen final será, como creo que ya conocen, presencial. Como medio de contacto, estas van a ser las videoconferencias que estableceremos en los momentos en los que la temática las haga necesarias, pero creo que al menos con una periodicidad de dos al mes. Todas ellas a través del aula virtual. También podemos contactar si queréis hacerme llegar alguna cuestión a través del correo de la asignatura. No obstante, en lo anterior tendremos tutorías, incluso generales, que realizaremos en su momento por los medios más cómodos y útiles para todos. Bueno, las asignaturas filosóficas son algo que en la mayoría de los estudios se tratan al final de los grados o dobles grados, buscando un último punto de reflexión del alumno o participante antes de incorporarse al mundo profesional. Con buen tino, en nuestra Universidad Rey Juan Carlos, se ha querido que dichas reflexiones se realicen al principio y que éstas impregnen toda nuestra formación y el compromiso social que adquirimos. Quiero que lo que vamos a ver cale en todos nosotros. Quiero, fundamentalmente, que disfrutemos juntos de esta asignatura. Quiero ponerme a vuestra disposición para estar ahí siempre. Lo que no quiero es desearos suerte, no la necesitaréis. El estudio y la participación real serán suficientes. Ah, por cierto, se me olvidaba, al cerrar. Quiero que entre todos, en el día a día, ayudemos a arreglar las cosas de nuestro mundo que no funcionan, como lo que veis en la pantalla. Gracias a todos.